¿Qué viva la luta? ¿Qué viva Miranda? Viva nuestro líder, David Uscátegui. Viento aquí en alto, ya entiendo por qué había bastante culillito. Nos tiene miedo y apenas estamos empezando a organizarnos. Fuerza de señal va con todo. Miren, usted tiene toda la razón. En todas partes va a llegar fuerza vecinal del lado de los ciudadanos, de los que más sufren, para ayudarlos, para estar ahí, porque nosotros no abandonamos a la gente. Miren, yo les quiero decir que nosotros que todo el tiempo estamos en la calle, la gente nos dice, ¿Cómo es insomortable? ¿Hasta cuándo? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados, nos quedamos esperando que pase algo, que venga a solucionar los problemas de la gente. Nosotros no abandonamos a nuestra gente. Nosotros sabemos que nuestro rol como líderes es estar al lado de las personas que más nos necesitan y no abandonarlos. Nunca nosotros hemos abandonado a nuestro pueblo.